¡Qué genial conocer a los Beatles, Abu! Sí, fue una experiencia hermosísima. Pero me siento un poco viejo cada vez que recuerdo estas cosas. Ay, pero viejos son los trapos, Abu. Es increíble haber vivido todas esas cosas. Me imagino a todas las fiestas que habrás ido por todo el mundo. Sí. Sí, recuerdo que a los 16 años viajé con mi papá a Chicago. La empresa en la cual trabajaba en ese momento organizó un gran cóctel para festejar a todos sus empleados. Era la época del 50. Las grandes orquestas vibraban al ritmo del swing.